Bueno, hoy estamos acá en el municipio de Purificación, donde por las fuertes lluvias han sufrido inundaciones en varios barrios. En una vereda, en la vereda del Cairo, precisamente vamos a hacer un desplazamiento ahora a revisar el estado de las afectaciones por las fuertes lluvias allí, por las inundaciones. También compartimos hoy con los organismos de socorro, con la policía, con el ejército, con la armada, con personal de la defensa civil, con personal de la Cruz Roja y funcionarios de la alcaldía, que nos comentaban en una mesa técnica cuáles han sido las afectaciones principales del municipio de Purificación. Acá estamos, porque el gobernador Óscar Barreto nos encargó que visitáramos el municipio de Purificación para revisar el estado de afectaciones. Lógicamente nos llevamos acá una radiografía clara de lo que está sucediendo por todo este tema de ola invernal, que no solo ha golpeado el municipio de Purificación, sino son prácticamente todos los municipios del departamento del Tolima que han sufrido graves afectaciones. Hace 20 días fueron los municipios del sur, hoy son los municipios del norte y en los últimos días los municipios ribereños que se han visto afectados por, lógicamente, el crecimiento del nivel del río Magdalena, como lo que está pasando hoy en Purificación. Acá estamos presentes en el tema de ayudas humanitarias que nos hacían acá en la mesa técnica relación, pues vamos a llevarnos precisamente todo ese censo que han levantado los funcionarios de la alcaldía para poder en unos dos días estar acá haciendo entrega de esas ayudas humanitarias. También una visita técnica de la edad de la empresa de aguas del departamento. También vinieron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario a revisar las afectaciones sobre los diferentes cultivos. Y la Secretaría de Salud que también hizo presencia para revisar cuál es el estado actual del hospital para esta emergencia que se presenta. Y también para algo muy importante y es que cuando hay afectación por lluvias, lógicamente el agua trae proliferación de vectores, de zancudos y de enfermedades que vienen como epidemias, posteriormente a todo el aumento de las aguas. Acá estamos presentes, el señor alcalde pues no se encontraba, pero sí dispuso a su secretario general como alcalde encargado para que nos hiciera el acompañamiento hoy en esta mesa técnica en donde nos levantamos la información y en donde vamos posteriormente a hacer una visita a la vereda del Cairo y a los diferentes municipios afectados. También nos encargaron tres motobombas para poder hacer un trabajo sobre esta agua que se encuentra acá por el crecimiento de los niveles y las trajimos, le hicimos entrega a la defensa civil de esas motobombas. Este gobierno está dos años largos de terminar. ¿Qué políticas de largo plazo se van a proyectar teniendo en cuenta que cada vez que hay este tipo de fenómenos climáticos lo que se hace es una tensión, pero el trabajo preventivo no se hace? ¿A esto se le suma que empresas como EPSA, empresas como las que manejan la Betania no responden por los daños que ocasionan cada vez que a pesar que manifiestan que no hay apertura de comportas lo están haciendo? Mire, ayer precisamente sobre las horas de la medianoche hicimos un consejo departamental del riesgo, allá nos acompañó el alcalde de purificación en donde cada uno de los alcaldes hacía un diagnóstico claro de lo que está sucediendo en sus municipios y donde todos llegamos a la conclusión de que ya es un tema que se salió de las manos de la competencia lógicamente que tiene el gobierno departamental y el gobierno municipal, pero los recursos y la situación fiscal y financiera que están pasando en los departamentos, que está atravesando los municipios, pues no es la mejor y nosotros podemos solventar con algunas medidas pequeñas todo este tema de la ola invernal, pero como usted lo dice, pues toca revisar qué se puede hacer, pero eso no lo podemos solamente hacer nosotros, sino también debemos tener un acompañamiento de recursos del gobierno nacional, de la unidad nacional del riesgo, porque los presupuestos hoy en día no son los mejores y donde tanto los municipios como el departamento precisamente sufren ese recorte presupuestal, ya no tenemos regalías, como lo acompañaban hace cuatro años, recordemos que centralizaron esas regalías, entonces nos toca también acá pedir ayuda del gobierno nacional para sortear esta situación, una situación a la cual nos vamos a seguir viendo afrontados, porque recordemos que ya los climas son tres meses fuertes de calor, cinco meses de lluvias y precisamente las afectaciones como las que viven ahora en el municipio de Purificación.